... Palabras del doctor Jorge Núñez, alcalde de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias para darle una bienvenida y comentar que esta es una carrera muy importante para nosotros en el distrito. Se corre íntegramente el mismo, es una ruta que ya es conocida por los corredores, una ruta muy admirable, muy amable, muy bonita y que nos permite, pues, disfrutar de creatores, porque creatores es un lugar realmente de todo, digamos, en el corazón. Bueno, como quiera que este es una, lo que me corresponde a mí, solamente es darle la bienvenida, y decirles que somos los artículos de la carrera, no voy a hablar mucho. Voy a dejar el uso de la palabra a otras personas que sí tienen algunas cosas más que explicar. Pero quiero decirles que nosotros estamos muy contentos con tener esta carrera de bienvenida y programada. Es una carrera de 10 kilómetros, es una carrera fácil dentro de todo para las personas que recién están comenzando, pueden prepararse de ahora en adelante y los que ya tienen algún tipo de práctica, pues, quedan disfrutándola, gozando de los pasos de creatores. El día de noviembre, todos están listados, es una carrera linda, familiar, donde va a haber deporte, es una fiesta del deporte, no dejen de participar. ¿Has tenido experiencia de participar antes en la carrera? Bueno, sí, y esta va a ser una vez más, van a divertirse, la van a apuntar súper bien, es una mañana linda de deporte, no pueden dejar de participar. ¿Tú van a participar en familia o acudes sola cuando hacía la carrera? No, 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 en familia, voy a estar con mis hijos para que no dejen de venir. Bien, ¿qué tal las cosas con tu trabajo? ¿Vas muy bien con el tema de la zona del sitio? Bueno, sí, estoy bien, estoy contenta, estamos muy felices porque el público nos sigue cogiendo, así que sigan viendo cómo es que están súper bien. ¿Cómo es que están? Gracias. 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 Gracias.